Hola, jueves ya. Bueno, primeramente quiero felicitar a los que han estado entregando el trabajo en tiempo y forma. Hoy jueves vamos a ver lo que es matemáticas, historia, lengua materna, artes y formación cívica y ética. Son unas asignaturas muy divertidas. Entonces, muy bien, entonces, lo que necesitan para la clase del día de hoy o para lo que es el trabajo, pues ya saben, Diario de Aprende en Casa y su libro de formación cívica y ética. Les recuerdo la lectura todos los días, las pausas activas, el Diario de Aprende en Casa. Y vamos a contestar el libro de formación cívica y ética, páginas 72 y 73. Lo que van a ver en lo que es matemáticas en el programa es calcular sin andar. Aquí van a aprender a utilizar el cálculo mental para obtener la diferencia de dos números con diversas estrategias. Entonces, lo que es en el libro de matemáticas, ese tema nosotros ya lo vimos. Historia, programa, la guerra de reforma, en lengua materna que es español y tú qué opinas. Identificar las características y la función de las monografías, además de elaborar un texto propio. Pues aquí más que nada se va a repetir en quinto grado un tema similar a este. En artes, el programa se llama Adivina qué personaje soy y van a aprender los movimientos y sonidos de personajes ficticios para la presentación frente a público. También ese más que nada lo vamos a ver en quinto. En formación cívica y ética, el programa se llama Ejerciendo mis derechos 3, el reconocimiento y ejercicio de mis derechos. Entonces, vamos a trabajar en formación cívica y ética. Vamos a iniciar. Dice, observa durante un día cuánta basura se genera en tu casa. Recuerda que debes separar la basura orgánica como papel, restos de comida y la inorgánica como el vidrio, el plástico y metal. Aquí van a dibujar ustedes qué desechos hay en el bote de basura de su casa. Por ejemplo, si hay una, un pomo, como es en mi caso, yo tengo aquí mi basura. Nada más que tienen que pedirle ayuda a sus mamás, un pomo de cajeta que ya nos terminamos. Lo dibujo, hay una envoltura, yo soy, en mi casa hay mucha contaminación, tengo que cambiar eso. Una envoltura de galletas, marinela. Y todo lo que encuentran, pues lo van a dibujar ahí, tanto basura orgánica o inorgánica. Nada más que yo tengo un conejito y todo lo que nos sobra de la basura inorgánica, pues se lo doy y se lo come el conejito. Lo que es la basurita de los mangos, el huesito de la manzana, se lo come el conejito también. Así que aquí basura orgánica, pues no pongo aquí, porque se la come mi conejito, se la come mi pato. Pues mi hansel, pedacitos chiquitos, los gatitos, el perrito. Y pues tenemos corral, hacemos compostas también, para el corral, para las plantas. Aquí los van a dibujar ustedes. Entonces, les recuerdo nada más, hay que separar la basura. Lo que es la basura, lo que es la orgánica, como cáscaras de fruta, restos de comida, de verduras. Y lo que es la basura inorgánica, como el plástico, aquí sí hay plástico. Aquí está una bolsa, aparte de la bolsa con la que tiene la basura. También una botella, se lavan muy bien las manos después, o díganle mejor a sus mamás que las ayude. Entonces, aquí vamos a clasificar qué basura orgánica hay en su casa. En mi caso, pues hay, nada más que yo se las doy a mi conejo. Las hago compostas, así como está aquí en la imagen de aquí, para las plantas. Pero en mi casa hay, por ejemplo, pedacitos de tortilla que no nos terminamos, o huesitos de la manzana, de mango, de plátano. Ahí van ustedes a escribir. Y en el otro lado van a escribir sobre la basura inorgánica. Ahí van a poner lo que es, este, como las latas, el plástico, las botellas de coca. Si tienen algunas tapaderas, como esta de crema que se terminó, pues también ahí las anotan. Después dice, calcula con ayuda de una persona adulta el peso aproximadamente de los desechos que clasificaste. ¿Cómo cuánto pesarán los desechos que clasificaron ustedes? Por ejemplo, esta bolsa que yo tengo, si pienso en la basura orgánica que le eché a mi conejo, calculo que en un día la basura mía, de mi abuelita, de mi mamá, de mi hermano, que son dos hermanos, como un kilo al día. Entonces ahí le van a poner ustedes cuánto calculan en su casa. Luego dice, ¿puedes calcular aproximadamente cuánta basura se generará en un mes? Pues si el mes es de 30 días, en mi caso serían 30 kilos. ¡Qué feo! En ustedes, ahí le ponen cuánto creen que generen ustedes de basura. Y después nos vamos a ir a la siguiente página, la 73, de su libro de formación cívica y ética. En base a esta imagen, vamos a contestar lo de abajo. Dice, ¿cuánto tiempo tardará en degradarse en un bosque de manera natural la basura que está generada en esa lonchera? Pues nos encontramos con bolsas de plástico de 300 años. Nos encontramos con cáscaras de plátano, pues esas como quiera, pues no duran mucho, de tres a cuatro semanas. Este, tenemos también envolturas de papel, un año. Imagínense nada más, tenemos, y la más fea, una botella de vidrio. Tres mil años, chicos. Y, pues así, entonces, ¿cuánto tiempo tardarían en degradarse? Ustedes ahí ya más o menos le ponen, hacen la cuenta, hacen la suma de todo lo que ven ahí, y lo anotan aquí. Luego dice, ¿cómo cambiarías el contenido de la lonchera para hacerla más nutritiva? Pues aquí, la lonchera, este, pues, el plátano está bien, a lo mejor una sopita de arroz. Unas verduritas, una manzanita, y para el agua, pues nada de plástico. Bueno, este es plástico, pero este se vuelve a reusar, así que ya no vamos a generar tanta basura, porque es reusable, lo podemos volver a usar. Ustedes ahí van a dibujarlo y me lo colorean, que se vea bonito. Está bien fácil la actividad. Y para Armandito y Dulce van a realizar el siguiente trabajo. Nada más estas palabras que tienen aquí, las van a clasificar, depende de cómo les suene, de qué materia creen que es aquí. Por ejemplo, aritmética, pues en matemáticas. Espermatozoide, pues en ciencias naturales. Fábula en español, sinónimos en español. Y así, con las demás, con las demás palabras que tenemos ahí. Gracias, ya es jueves. Y pues nos estamos divirtiendo en este Aprende en Casa, o al menos yo. Yo pienso que ustedes también. Los quiero mucho. Hasta la próxima.